en el Banco de Inglaterra, el ente emisor británico, se enfrenta a la prueba definitiva de la batalla contra la inflación. Así lo aseguró el gobernador del ente emisor Andrew Bailey, al señalar que hará todo lo posible por volver a la meta inflacionaria del dos por ciento que se había establecido previamente a la pandemia de covid diecinueve. A continuación, los detalles de esta información. La independencia del Banco de Inglaterra, el ente emisor británico, se pondrá a prueba en su intento de reducir la inflación a su objetivo inicial del dos por ciento, pese a que las últimas cifras señalan que el proceso inflacionario ya supera más del nueve punto uno por ciento. Así lo señaló el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. La reducción del costo de vida para los británicos es un gran tema político en la contienda por reemplazar a Boris Johnson como primer ministro y algunos legisladores conservadores creen que el Banco de Inglaterra fue demasiado lento para subir las tasas y equivocó al continuar con las compras de activos desde diciembre pasado. Seré bastante simple al respecto. Creo que abrumadoramente la demostración más importante de la independencia del Banco de Inglaterra es que devolveremos la inflación al objetivo. Es la mayor prueba del sistema, dijo Bailey en un discurso. El Banco de Inglaterra ha subido las tasas de interés cinco veces desde diciembre pasado en un intento por evitar que el aumento de la inflación se arraigue en la economía británica y se espera que las vuelva a subir en una reunión de política monetaria en agosto próximo. Los inversionistas ven una probabilidad de aproximadamente el sesenta por ciento de que el Banco de Inglaterra anuncie un inusual aumento de medio punto porcentual el próximo cuatro de agosto. En este sentido, se dijo en junio que estaban listos para actuar enérgicamente si fuese necesario. Al ser consultado sobre los riesgos para la independencia del Banco Central Británico, Bailey dijo que el emisor llevaría la inflación de regreso a la meta del dos por ciento sin peros. Bailey reiteró que el emisor, si fuera necesario, actuaría energéticamente en respuesta a las señales de presión inflacionaria persistente. Este lenguaje estaba destinado a dejar en claro que hay más opciones sobre la mesa sobre unos otros veinticinco puntos básicos. Bailey utilizó su discurso este martes para centrarse principalmente en cuestiones a más largo plazo que enfrenta el Reino Unido y la economía global. En este sentido, dijo que sus comentarios no representaban una señal sobre los próximos movimientos del Banco de Inglaterra.